No voy a pensar en el pasado Si la luna nueva ya salió Y antes de que llegue la mañana Que va a arrebatar del corazón Porque una noche no regresa Como el río nunca vuelve hacia allá Quiero darte hoy lo que me pidas Y por la mañana Dios mira Y así, así, bailar contigo Y así olvidar delante amor Y así, así, estar contigo Y así, así, juntos tú y yo ¡Arriba! 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 Y así, así, bailar contigo Y así olvidar Y así olvidar Muchas gracias, buenas noches Gracias, de todo corazón Gracias por acompañar con toda la gente Con Giovanni, de todo corazón Muchas gracias, que Dios los bendiga Que tengan un feliz fin de año Y un comienzo de año mucho mejor Muchas felicidades, gracias El señor Mizarro Peredica con nosotros ¡Un brazo!